Horacio Jiménez, adelante. Buenos días de la Universal. Buenos días, amigos. Buenos días a todos nuestros amigos de Hermosillo. Pues comentarte que empieza a cambiar algunos temas de la política nacional en el Congreso Mexicano. A partir de ayer y este martes, distintos legisladores mexicanos viajaron a Washington DC para tener una reunión trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos. En esta reunión se tocarán diversos temas sobre seguridad, sobre economía, sobre migración. Sin embargo, uno de los temas más polémicos y que puede, pues ahora sí, como decimos nosotros en el Argot, dar la nota es el retiro de las visas que se le han impuesto desde 2009 a los mexicanos en Canadá. Este nuevo documento, o más bien este documento que ha restringido a 150 mil mexicanos en sus viajes, tanto turísticos como de trabajadores temporales o como incluso solo de visitantes, pues ha sido un reclamo ya constante de la delegación mexicana a estos países. Y como te decía, este lunes y martes, pues los legisladores mexicanos van a exigir a los legisladores canadienses pues que hagan lo propio para retirar este documento que prácticamente se ha convertido en un suplicio para todos los mexicanos que quieren viajar a Canadá. Comentarte también, Luis Alberto, que uno de los requisitos que están exigiendo los mexicanos para retirar este documento que te comento, es que a las mineras canadienses, que obviamente supongo muchos de los mexicanos conocen cómo operan en nuestro país, tienen una condición favorable para operar en nuestro país, debido a que los impuestos que pagan son muy bajos. Sin embargo, Arturo Zárate, que es legislador del PRD, ha hecho un llamado al gobierno mexicano para que si los canadienses no están dispuestos a retirar la visa canadiense, pues se le imponga un impuesto más alto a todas las mineras canadienses que están invirtiendo en nuestro país y que quieren invertir después de la reforma energética, si este documento no se retira, que se impuso desde 2009. Gracias, Arturo Zárate, agradezco mucho la información. Hasta luego, un saludo. ¿Qué creen? Los policías locales ahora tendrán mayor monitoreo para la rendición de cuentas.